El que la generación de chicos de ahora vean que nada es fácil en la vida, que todo cuesta, pero que si le metes esfuerzo, los sueños se pueden cumplir. Era como que lo disfrutaba y al mismo tiempo tenía una tranquilidad, una confianza enorme en el grupo que teníamos. Tirarme y verlo a él arrodillado y ser el primero que lo abraza como campeón del mundo fue increíble. Mirá. Tener un líder, que todos sabemos quién es, y mucho dejamos la vida por él, por la selección. Había que hacer tiempo y, bueno, de cualquier forma había que hacer que las pelotas se pierdan. No las podíamos esconder, pero bueno, a lo mejor si llegábamos alto, esa pelota no iba a volver seguro. Encima ahí estaba un toro hincha argentina, así que algún recuerdo se deben haber llevado. Lo que hacía la diferencia era el amor por la camiseta, en cualquier situación. Porque tuvimos esa mentalidad, porque tuvimos ese hambre, porque tuvimos ese barrio en el mundial. Teníamos una energía que no era normal. En Manchester nos dimos un lujo tremendo, charlar a fondo con Julián Álvarez y Lisandro Martínez. A pocos meses de ganar el mundial. Rivales en una ciudad y hermanados por nuestra selección. Charlar con ellos fue realmente inspirador. Dos jóvenes a la altura de la responsabilidad y que quieren ir por más. Ya estamos en Manchester, estamos yendo al Etihad Camp para encontrarnos con Julián Álvarez. Estamos llegando un poquito. Pucho, estamos llegando, pero la idea también es que si llegamos un poquito tarde nos espere. No se puede agregar demasiado sobre Julián. Delantero extraordinario. Un ganador que pulveriza récords y humildad a prueba de todo. En la misma temporada que logró convertirse en pieza clave de la selección y del City campeón de Europa nos dejó conocerlo un poco más y entender cómo vive un pibe al que parece que en ningún sueño se le niega. Buenas, buenas tardes. Buenas. ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Salió? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? ¿Te gusta vivir acá? Sí. Sí, bien. Estoy con la familia, acompañado, así que bien. ¿Te los trajiste a todos? Sí, también viejo, mi hermano, novia, mujer de mi hermano. Ah, mirá. Completo. ¿Sabés que el otro día escuchaba a Gabriel Rolón, viste, el psicólogo, que hablaba de lo difícil que es para un futbolista el hecho de alejarse de toda su familia, que es una de las cosas más difíciles, que en su momento el castigo más grande era la extradición, era sacarte de donde estabas y mandarte al destierro. Bueno, el futbolista en algún punto es como que se va y deja toda su familia, los seres queridos y arranca como la vida de cero en otro lado. Y que también es difícil, más allá de que sea un sueño. Sí, sí, a casi todos en algún momento nos pasa eso. Bueno, a mí me pasó de más chico, a los 15, casi 16, que me fui a la pensión de River. Ahí, sí, fue un momento, yo lo vi bien, pero sí, era difícil, era chico y ir a la pensión, a alejarse del pueblo, de la familia, los amigos, a pasar a una ciudad tan grande, a Buenos Aires, que yo soy de un pueblo muy chico, era algo nuevo, todo distinto, pero la verdad que me pude adaptar bien y ellos me iban a haber seguido, así que eso es que todo sea más fácil. ¿No encontrabas momentos de llanto, viste, de nene que extraña a su familia, de llamar por teléfono, vos quebrada, te pasa eso? No, no, esas cosas no, soy de estar más tranquilo y eso, sí, se extrañan algunas cosas, pero nada, me trato de adaptarme siempre a cualquier cosa. Bueno, nosotros, o este programa va a tener que ver obviamente con el campeonato del mundo, ganado, felicitaciones campeón del mundo, no te lo había dicho hasta ahora desde que te vi, y sobre todo con la mentalidad de los campeones. ¿Vos crees que el futbolista, y sobre todo el de alto nivel, que juega en un club como el Manchester City, que juega en una selección, que logra ser campeón del mundo, tiene una mentalidad particular? Y no podría decirte de otros, pero en experiencia personal, yo te puedo decir lo que siento yo, lo que me pasa a mí. Muchas veces dije como que desde chico, siempre mi sueño obviamente era ser jugador de fútbol, pero como que nunca imaginé, siempre que imaginaba cosas era lograr este tipo de cosas, o jugar en Europa, jugar en la selección, estas cosas, y nunca se me cruzó por la cabeza como que no lo iba a lograr, como que siempre estaba a esa meta y nunca dije, no, que sí, se veía lejos, o porque sí, vas escalando, pasando etapas y te vas acercando, pero nunca imaginé como que no lo podía lograr. ¿Y qué pasa cuando pasa? Porque en definitiva, estás en la lista de 26 peores al mundial. Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Y es como te digo, como que todo va pasando, me pasaron muchas cosas en poco tiempo, con 22 años te puedo decir que viví de todo, un montón de cosas en poco tiempo. El que tiene miedo a perder, hay algo más que mirar sin mirar, que correr para atrás y pensar en después, ¿dónde estás? ¡Gravizcó! ¡Gravizcó! ¿Dónde estás? Y gritás, en ese mar no me vas a olvidar, te olvidás de la sed que tenemos! ¡Es Manchester City, el UEFA Champions League winners 2023! Y nada, todo te va llevando a entrenar, jugar, entrenar, jugar y por ahí no te frenás un tiempo para pensar o darte cuenta de que realmente estás logrando. Pero no, si uno trata de disfrutarlo a su manera, pero nada, obviamente que deseaba estar en el Mundial, en la lista, y bueno, se fueron dando las cosas así hasta lo que logramos. Ahora, claro, yo veo también como la diferencia grande, si bien vos decís que no podés hablar de otro lugar que no sea el tuyo o el del jugador de fútbol, yo me pongo en tu lugar y digo, en ningún momento se le cruza por la cabeza, ¿seré o no seré suficiente? Estaré a la altura de un desafío tan grande, de mi propio sueño, de tu propio sueño. Porque a veces que uno lo sueña tanto, lo imagina tanto, que cuando llega, a veces agarra un poco esa angustia, aunque pase rápido. Yo creo que ahí ya hay una diferencia, si vos ni siquiera, como se te cruza ese pensamiento. Sí, es difícil, pero es un poco como decía, como que no te das cuenta, lo vas tratando de hacer en el momento. Y al estar todos los días entrenando, bueno, en la selección particularmente, al ir ahí, sí, al principio te parece todo como un mundo nuevo, estar con los mejores o algunos que los veías vos desde hace años, en mi caso de más chicos en la tele, que ya estaban en la selección y después estar con ellos. Pero llega un momento en que te adaptás y el grupo hace que sea como natural. Entonces, adentro de la cancha también te pasa eso, que eso es lo más importante y creo que fue clave para lograr el objetivo. Lo del viral de cuando eras chiquito que decías tu ídolo. Es increíble, ese video es increíble porque se te ve a vos tan chiquito. ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Si tú creas que elegís, ¿cuál es tu sueño? Jugar un mundial. Y después tan contemporáneo, de pronto, con Messi, que eso es, primero, una locura la continuidad del ego, la regularidad. Creo que eso es una de las principales virtudes y cosas que maravillan. Y después, obviamente, tu crecimiento. Sí, fue así. Siempre, como te digo, cuando imaginaba a uno de chico y ver jugar creciendo, viéndolo jugar a Messi como un ídolo y todo. Y después uno imaginaba de chico como... Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. Podría algún día jugar con él y esas cosas. ¿Te imaginas? Sí, uno la piensa o la habla con un amigo, con familia. Y además, cuando va, no sé, pasar del pueblo a River y después que va pasando esas etapas, de acercarse a hacer jugar profesional, a pasar esas cosas, uno se va imaginando ese tipo de cosas, o las piensa. O por ahí alguien te las dice, mirá si pasa tal cosa. Y después que pasen o que estén cerca de pasar, después pasan y es loco, muy loco. Vamos directamente al mundial. La noche previa al debut, al primer partido. Un mundial es demasiado grande. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, no, al estar con los compañeros y pasar el tiempo juntos, compartir la habitación con otro y es como que se hace todo natural y como que quizás no pensaban, estoy jugando un mundial. Claro, es un partido, mañana jugamos y nada más que eso. Y es poco tiempo, son siete partidos. Si bien es muy difícil y cada partido puede pasar cualquier cosa, pero como que lo vivís así, prepararse para el partido que viene, prepararse para el partido que viene y cuando te diste cuenta, estaba en semifinal, final. Ahora, ¿te acordás de los pensamientos que tuviste en el vestuario después del primer partido? No, no me acuerdo bien, pero me acuerdo esos momentos al otro día y eso, que sí, era difícil porque venías de otros partidos invictos y que te pase algo así, encima en el primer partido, que siempre es importante empezar ganando y que después sabés que tenés la obligación en un campeonato tan corto y lo que significa un mundial que tenés que ganar. Nada, me recuerdo que era como tratar de no pensar en el partido, si bien inconscientemente en tu cabeza estaba y de parte del cuerpo técnico era también eso, como no ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal en el partido anterior, sino pensar en el que viene, que eran pocos días y era el objetivo que teníamos ahí próximo. En un momento así difícil, ¿vos preferís ver a tu familia, estar con los tuyos o aislarte? Viste que por ejemplo, contó Rodríguez Polo o Leo Messi que preferían estar un poco solos. No, yo no tengo drama, pero está bueno, creo que para mí, creo que está bueno también estar con la familia, con los tuyos y compartir esos momentos, si bien son momentos de mucha tensión, muy importantes, un mundial, haber perdido el primer partido, pero creo que ayuda también a distender un poco, pensar en otra cosa. Ahora ese partido contra México era muy difícil. En un momento la confianza me imagino que se pone en juego, después de haber perdido un partido tan difícil o tan en los papeles, que se pensaba que iba a ser para otro lado. Sí, México, mirá, creo que nunca sentí la sensación, porque estar jugando y corriendo y una vez que estás jugando dentro de la cancha es una cosa, pero ahí estaba en el banco y sobre todo el primer tiempo, que sabés que es un partido que definía seguir, que fue uno de los partidos más difíciles de todos. En el banco nunca sentí una sensación así de, porque en el primer tiempo casi que ni pateamos al arco y estaba esa sensación, y de afuera obviamente que se sufre mucho más, adentro jugando es otra cosa, pero de afuera se sufre mucho. ¿Y qué pensabas afuera? No, y bueno, como te digo, el primer tiempo casi que... ¿Faz así, no? Sí, casi que nos pateamos al arco y nada, después me tocó entrar en el segundo tiempo, bueno, el goloso de Leo y nada, ahí más tranquilidad, pero como te digo, sufrí más afuera que después cuando me tocó entrar adentro. ¿Y ahí lo hablás con alguien del banco? Digo, esa descarga, porque son momentos de tensión, los días previos, los días previos a México y a cualquier partido mundial, uno está tensionado. ¿Tenías a alguien de descarga? No, bueno, en la habitación yo estaba con Enzo, y eso sí, hablábamos y todo, y después en el banco siempre, obvio que con los que tenés al lado vas comentando cosas del partido, y así... Contra el de México era la con... Sí, sí, sí. O eso está complicado. Enzo Fernández va a Enzo Anarca! Pero, ¿recordás con Enzo alguna charla, no sé, quizá previa a algún partido importante o...? Sí, más cerca de la final, que fue que no sé cuántos días hubo entre la semi y la final, pero creo que cinco días, por ejemplo, que eran bastante comparado a lo que veníamos, y como que ya queríamos que llegue esos días como de ansiedad, sobre todo él un poco más, yo trato de estar más tranquilo y como que trataba de disfrutar también de esos momentos, pero como que sí, ya quería que ya estés, que ya se juegue, ya está. ¿Hay alguna frase o algún consejo que se suele andar entre ustedes, o algún código así, que sea propio de los dos? ¿Son de los más chicos, obviamente? ¿Vienen del mismo lugar? ¿Se sabe que son amigos también? No, más que palabras, sí, hablábamos sobre cada partido y esas cosas, pero más que palabras, son de conocerse y de compartir tanto tiempo, tantos momentos, el abrazo, por ejemplo, antes de salir a la cancha, esas cosas. ¿Tienes de cábala un abrazo antes de salir? No, el saludo entre todos, pero con él, por ejemplo, que compartí más tiempo, que somos amigos, que compartimos en River y todas esas cosas, esos abrazos dicen más que mil palabras, que lo que puedas decir, esas cosas son las que más se sienten. Durante el partido, ¿dos pensamientos que te vienen siempre a la cabeza? ¿Tienen que ver con la táctica, con lo que tiene que ver? ¿O a veces te entra algún pensamiento no tan positivo, medio negativo? No, casi todo es así, sobre tácticas, sobre lo que decís de fútbol, lo que tengo que hacer, lo que puede llegar a pasar, pero sí, no, cosas negativas pueden ser cuando, cuando nos empataron en los últimos minutos, esas cosas, sí, en la cabeza te juegan. ¡Gol de Países Bajos! ¡Gol de Países Bajos! ¿Qué pensamiento te tienen? No, siempre el equipo que empata, y más en una situación así, está con más ánimo y todo, por la gente, por lo que sea, y nada, pero por experiencia, no tengo tantos años en el fútbol, pero en mi experiencia de algunos partidos así, que de sentir esa sensación, es, nada, tratar de revertirlo lo más rápido posible, porque si te quedas ahí, perdíamos, o si todo el equipo sentía lo mismo así, estábamos chau, y nada, todavía quedaba tiempo, lo podíamos nosotros, y es más de, de tratar de revertir eso, con los pensamientos, y para que contagiar, y para que todo el equipo tire para adelante, porque si te quedas con eso, perdíamos, y quedas afuera de una competencia tan importante así, y después te arrepentís. ¿Quién contagia en ese equipo? ¿Quién levanta? Creo que todos, un poco, si bien, no sé, por ejemplo, la presión arranca de los de arriba, te puedo decir un ejemplo, por ejemplo, si vos ves a Leo corriendo, que va a presionar, que se pelea con uno o con el otro, obviamente que vos vas también a querer dejar la vida, y después, los más aguerridos, y esas disputas, los de atrás, los volantes, y que cuando la gente también levanta, eso son cosas del fútbol, que las sentimos todos. ¿Ya sentiste que te cambió la vida? No sé si me cambió la vida, pero nada, es como el sueño máximo de cualquier persona, cualquier futbolista, a nivel futbolístico, lograr una cosa así, y sí, no te digo un alivio, pero es como una sensación de alegría, de ya logré esto, que no me lo saca nadie. ¿Sabés que el otro día hablaba con alguien que es parte de la selección, y me decía, hay algo que yo no sé si los jugadores piensan, o saben, que es que vivieron ese sentimiento de máxima euforia, de ser campeones del mundo, del deporte más popular del país en el que viven, y esa adrenalina o ese sentimiento es muy difícil de volver a encontrar, pero también es difícil no seguir buscándolo. Y la verdad que esa búsqueda es complicada, realmente es complicado, es como estar condenado a buscar algo que no sabes si lo vas a encontrar. La verdad que no lo había pensado, es interesante lo que decir, pero sí, volver a sentir algo así, no sé, cuando se pueda, o tenés que esperar cuatro años y volver a hacerlo, que no es para nada fácil lograr ganar un mundial. ¿Se lo dedicaste a Alien? No, siempre lo comparto con mi familia, con amigos, con los que me vieron crecer, que estuvieron siempre ahí, que me conocen desde chico. ¿Quién sentí que es la persona que más lo sufrió? A través tuya, a través de tus ojos. No sé. No, creo que, o sea, se sufre, pero más que nada el partido, pero después si te pones a pensar en frío, vivir un mundial, estar ahí, porque primero el sueño es jugar, estar en la lista del mundial. Después jugar. Después, si querés, hacer un gol. Y después, obviamente, que salí campeón, pero van siendo todos los pasos, y si te pones a ver, ya era un logro, estar ahí, y representar al país. Y después, bueno, esto, obviamente, que es lo máximo. Lo que te va a haber dicho tu abuelita, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, ahora que estuve en Argentina, ahí tuve, que hacía bastante, que no lo veía, bueno, después del mundial, también tuve la posibilidad, y no, ella está ahí en Argentina, en el pueblo todavía, mucha gente le va a tocar la puerta de la casa, y esas cosas, y también le cambia un montón la vida, y de todo. Hablé hace poco con Guti Romero, de la sensación de caminar por ese pasillo, en la previa a la final del mundo. ¿Qué se te venía ahí a la cabeza? No, no sé, pero trataba como de estar tranquilo, si bien, no sé, esos nervios, o esa sensación de jugar cualquier partido, pero, pero nada, o sea, yo sentía que no se nos podía, no se nos podía escapar una oportunidad así, y más que nada, porque, bueno, hace dos mundiales atrás, perder una final, y tan cerca llegar a otra, y más que nada, por los que ya estuvieron, y por todos, los argentinos, que como que lo merecían, y que no se nos podía escapar. ¿Sentías como un juego interno extra, mirándolos a ellos? Digo, a Di María, a Messi. Sí, porque verlos tantos años luchando, porque ahora todo lindo, pero ellos vivieron momentos difíciles, sobre todo en la selección. Y nada, que sigan estando ahí, vos los ves con las ganas, con la misma emoción de siempre, obviamente que eso contagia, y son un ejemplo para todos. ¿En qué momento sentiste que iban a ser campeones del mundo? No sé, pero, o sea, como que, como te digo, vos vas pensando en cada partido, pero yo creo que, no sé, después de Holanda, te puede ser por ahí. y también por eso, y pasar por penales, y si bien Croacia va a ser un rival difícil, nosotros sentíamos esa confianza entre nosotros, interna, y que lo podíamos hacer. para la contra argentina, valeo, la tira Messi, siga, 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 va Julián, contra todos, pasa el ataque también, Navor Morina, va Julián, va Julián, encaró, le quedó el rebote, sí, Julián, está, goooool. pero hoy creo que Julián es un destacado por encima de todo, que hizo un partido extraordinario, creo que fue un jugador importantísimo, como lo viene siendo durante todo este mundial, y creo que esto se lo merecer. Y cuando finalmente Montiel patea el penal. Va Montiel, va Gonzalo, gana Argentina, 3 a 2, cuarto penal para Argentina. Primero, ¿qué pensabas ahí? Le decías, Gonzalo, por favor, por favor, por favor, sí, nada, estábamos abrazados ahí en el banco, y nada, siempre nos abrazábamos de la misma forma, todos, pero... ¿Alguna charla ahí recordás? No, ¿sí? Algo decían, creo que tenía a Macalys, que era al lado, Rulli, y me acuerdo que Macalys se preguntaba si lo hace, ya estábamos así, como cosas así. como que estábamos perdiendo. Pero nada, obviamente que dije, no, cachete no erro, no erro nunca, no puede errar, cachete no erro, Y claro, bueno, no sigo, y nada, confianza sigue en cachete. obvio. Vamos, Gonzalo, vamos, no se cruzan mil cosas, no se te cruza nada, vas a festejar, alegría obviamente, pero sensaciones que son difíciles de explicar, no sé. y cuando levantas la copa ahí, y cuando levantas la copa ahí. También, también, también esos momentos son históricos, únicos. Ahora, esa es la primera imagen que te digo, yo creo que después van a pasar los años, yo te voy a decir, mundial Qatar 2022, y se te viene una imagen a la cabeza, ¿es esa o es la del micro con cinco millones en la calle? Que obviamente no vieron a los cinco millones, pero... Bueno, por ejemplo, la gente acá de Europa y todo esto, no lo pueden creer, se asombran de una manera que, sí, ¿cómo puede ser? Tengo una pregunta que te hice un referente, un referente argentino, no tiene que ver con el fútbol, sino con, mira, hay varios, tenés que elegir, inicialmente uno, mira, tenés para elegir, ahí en parte eso lo ves, La Sole, Facu Campasso, Sacheri, Mie Granados, Franchella, Franchella es el de Campera, Santi Maratea, Maravilla Martínez o Diego Torres, ¿quién que te pregunte? La Sole. ¿La Sole? Estuviste el otro día en el homenaje, cantó Barra una cosa de locos, ¿por qué elegís La Sole? Porque, nada, porque recuerdo, por ejemplo, la pandemia, mi familia, escuchaba mucho también sus canciones, y, y nada, me gustaría ver qué, qué dices, ¿qué te quieren contar? Espero que no sea tan difícil. Hoy que tenés la posibilidad de mirar hacia atrás y entender el recorrido, a mí me gustaría saber qué le diría a este que sos hoy a la persona, al jugador que fuiste en tus comienzos. Pregunta difícil la de la Sole, no es tan fácil, ¿no? No, bueno, le diría lo que trato de decirle siempre a un consejo que está bien, ahora de haberlo logrado, de ya ser jugador, no solo de haber logrado un título, sino de haber llegado a hacer lo que quería, lo que trato de, el mensaje que trato de dar siempre es que sean buenas personas, que trabajen con humildad, con sacrificio, que cada día que pasa, por más que se vea lejos, cada día que pasa, está más cerca de lograr el objetivo. Y vos, a tú, Julián, de 12 años, ¿qué le dirías? Nada, que siga, que siga creyendo en sus sueños y siga trabajando, que todo llegue. ¿Por qué juegas al fútbol? No, desde chiquito, quizá por mi hermano, que era más grande, y nada, desde que yo tengo memoria, jugábamos con la pelota y jugábamos al fútbol. Y después, no sé si es que nacés con talento o qué es, pero si te gusta y te va bien, o no sé, haces goles o te va bien, como que es algo que te gusta y siempre, o sea, no sabría qué sería si no hubiese sido futbolista. Campeón del mundo, gracias por recibirnos. Muchas gracias. De verdad. No, muchas gracias. La rompiste toda. No, no. Admiración plena. Y todo un país te lo agradece ya, eso, me parece que está más que claro. Muchas gracias, nosotros también agradecemos por el cariño, el apoyo y todo eso. No, incondicional y eterno, ¿eso está claro? Porque es una estrella eterna, ya está. Sí, sí, nosotros crecimos, o yo crecí por lo menos, no sé, gol de Borruchaga, de Kempe, de los campeones del mundo, del 78, del 86, y hoy que seamos nosotros. Es loco pensarlo hoy, que es tan reciente también, creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta, pero es imborrable, y ya está. Ya está, con el tiempo que agregó la ficha, mientras tanto, gracias. No, de nada, gracias. me partió el alma de verte así, tan angustiado, pero angustiado para bien, era una felicidad detrás de todo eso, detrás de ese llanto, que era como una necesidad de que tus abuelos vean eso, vean lo que te estaba pasando. Estamos llegando al predio del Manchester United, Transport Training Center, y tenemos nota con Lisandro Martínez. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, volviendo, volviendo acá, alguna vez tuve la suerte de estar, querido, el lugar, por favor. ¿Tú sabes un futbolista hablando? Tuve la suerte de estar. A Lisandro Martínez le pasó en el Manchester United, algo parecido a lo que le pasó en la selección. Llegó, se adaptó, se destacó y se convirtió en una de esas voces, que siempre hay que escuchar. Un argentino con destino de leyenda, que no solo ya es campeón mundial, también logró enamorar a un país dificilísimo de conquistar. ¿Campeón del mundo? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, gracias a Dios. Se dio una pregunta en el último tiempo, que te levantás todos los días pensando que sos campeón del mundo o no? Sí, te digo la verdad sí, y también me duermo pensando en lo mismo. Es algo que me gusta sentirlo, de que hay que caer, hay que caer, porque la verdad pasó un mes o dos meses que viste como que estabas en esa sintonía, viste, de no... ¿De nube, no? Sí, 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 de no estar, viste. Y la verdad que trato así de tener mucha conciencia y de darle esa importancia que requiere ser campeón del mundo. La primera imagen que se te viene a la cabeza, cuando te vas a dormir o cuando te levantás y lo recordás, ¿cuál es? Una foto. A mí me quedó muy grabado cuando estábamos por agarrar la copa, que me acuerdo que estaba como todo apagado y había una luz que pegaba justamente a la copa, y era como que no sé. Esa imagen te juro que no se me borra más. Cinematográfico, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Encima la luz le pegaba justo ahí, la copa de oro, ¿entendés? O sea, brillaba. No, fue increíble. Ahora que la viste tanto en el último tiempo, que la tuviste en la mano, que te sacaste las mejores fotos, que no parás de verla en cada video, ¿es tan linda como te parecía antes o todavía más? Sí, más linda todavía. Y es típico, digamos, de una copa, cuando tenés que agarrarla así o sí con las dos manos, porque también era muy pesada, pero sí, sin duda, de la copa más linda, sin duda. Lo que intentamos con estas notas a los campeones del mundo es conocer las mentalidades. ¿Cómo piensan los campeones del mundo? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las angustias? Me imagino que tendrás los tuyos. Sí, sí, como todo. Como todo, tenés tus miedos, tus inseguridades, pero bueno, es algo que tenés que lidiar con ello, que tenés que trabajar también, que tenés que, bueno, que destrabar muchas cosas también, porque también yo creo que tanto como en el fútbol, también en la vida traes muchas cosas de antes. Venís acá con un propósito de mejorarlo, de destrabar, de elegir un nuevo camino también a veces. Así que sí, hay muchas cosas por mejorar. Quiero ir a un momento en particular, en el momento que se dio la lista. Esta era la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Escaloni dijo que estabas dentro de los 26 seleccionados. Cristian Romero, Lisandro Martínez. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Ay, no me acuerdo. No, no podés no acordarte. ¿Qué estabas haciendo cuando te dijeron que ibas al Mundial? O ya te habías llamado, ya se sabía, pero... No, pasa que ya se sabía. Ya se sabía, pero igual, viste, hasta que todo puede pasar hasta el último día, viste, uno nunca sabe. Pero no, o sea, cuando dio la lista, igualmente fue como cuando me citaron por primera vez a la subente, ¿entendés? Fue como que... Voy a ir al Mundial, viste, la familia, los amigos. Nada, fue una cosa increíble. ¿Miedo estar a la altura de un torneo tan grande y de tu propio sueño? Nico Tamendi de Talar, Lisandro Martínez de Gualeguay, Entre Ríos, Marcos... No, miedo no. Tío, la verdad, no sentí miedo. No sentí miedo en ningún momento. Si bien está esa presión, viste, de lo que puede llegar a pasar, de que... Aparecen muchos pensamientos, ¿no? Que tenés que ir con ellos, ¿no? Pero... Ya nada, bien. Lo manejamos realmente muy bien todos. ¿Te puedo preguntar qué pensamientos? ¿Aparecen? Y el pensamiento de, viste, lo peor. Te imaginás el peor escenario. Habíamos perdido el primer partido y, viste, ya... Tocaba con México, un partido durísimo también, de que si perdía también podía ser un caos, ¿entendés? Y era feo, viste, porque... Vos decías, ya, tenemos un grupo increíble, tenemos los mejores jugadores, viste. No, no puede ser, ¿no? Pero después de Arabia Saudita tuvimos una charla hermosa, se redobló también el esfuerzo, el enfoque, y conectamos a tierra y empezamos. ¿Cómo fue esa charla? ¿Quién habló? Bueno, el que habla siempre, Leo, nuestro líder, nuestro capitán, que es el que baja una línea en el grupo y, bueno, sin duda que fue una parte muy importante. ¿Qué pensamiento tuviste después de Arabia Saudita? Porque no es fácil. Digo, en un momento también la confianza se pone en juego, porque vos decías, tenemos un grupo espectacular, tenemos todo dado, pero realmente se había complicado el panorama. La confianza también, en algún momento, es inevitable para mí que flaquee para una cuestión también de lo que puede llegar a pasar si no pasa lo que todos queremos. Sí, sin duda, pero después de Arabia Saudita yo creo que fue también un envío anímico, ¿no? Fue como un cachetazo, viste, de realidad también, de decir, tenemos que ser humildes, tenemos que poner los pies sobre la tierra, aceptar la autocrítica y volver a trabajar. a lo que éramos nosotros. Si bien, a ver, con Arabia Saudita... Ellos se encontraron con dos goles, tampoco es que hicimos unas cosas mal, ¿entendés? Pero perdimos, pudimos ver lo bueno, lo malo y volvimos a ser nosotros después. Y sos titular contra México, en un partido así. ¿Qué se siente salir a la cancha sabiendo lo que te jugabas? Mirá, a mí me encanta, a mí me encanta la presión, me gusta jugar los partidos bravos, me gusta jugar los partidos que son realmente muy importantes y te digo la verdad, es algo que como que en el buen sentido me agranda, ¿entendés? Me agranda que lleguen estos partidos, los quiero jugar, así que no, lo tomé re bien. ¿Qué pensabas cuando salías a la cancha? ¿Te acordás de ese pensamiento? En un mundial, ¿le da la primera vez tuya titular? Sí, ¿qué íbamos a ganar? Eso sentía que teníamos que ganar, que teníamos que entrar a la cancha y matar, teníamos que ganar ese partido y me sentía que lo íbamos a ganar. A veces las emociones no van de la mano a los mejores rendimientos dentro de la cancha, hay que saber enfocarse. ¿Tenés alguna herramienta o técnica como para sacar los pensamientos que te pueden perjudicar y enfocarte solo en los buenos? Sí, yo lo que hago mayormente es, bueno, a través del enfoque, ¿no? Ir viviendo a veces diferentes situaciones de partidos, ¿entendés? Anticiparme a diferentes jugadas o a posibles jugadas que puede llegar a pasar en el partido, y bueno, a través del enfoque hago eso. Y después, obviamente, tener la calma, la frialdad de tomar las mejores decisiones. ¿Es como visualizar? ¿Visualizás? ¿Y eso lo haces la noche anterior o lo haces en el mismo partido? Hago la noche anterior, ante el partido también, y durante el partido también. ¿Durante el partido también? Sí. ¿Y en un momento no te vas visualizando? ¿No le sacás como un poco la tensión? No. ¿No? Estoy ahí, estoy en el partido. Constantemente. ¿Te cuesta dormir la noche anterior? Ahora lo manejo mucho mejor. ¿Te costaba antes? Me costaba antes, sí. Me costaba antes por, bueno, que, viste, el pensar mucho te genera un poco de ansiedad. Está mucho también sobre el fútbol, sobre el partido, obviamente, que no acaba de saltar a mil. Algo que me costaba mucho también era después del partido dormir, ¿viste? Bueno, la adrenalina, ¿no? Que te queda en el cuerpo. La adrenalina del partido, pero ahora no, ahora es algo que... ¿Salís del tráforo ahora y te tiraron a siesta? Que he trabajado y depende, a veces juegas muy tarde y a veces, bueno, es difícil dormirte temprano. Pero es algo que se puede trabajar y que también puede sacar esa tensión y puede dormir bien. ¿Cómo se trabaja? Bueno, yo, por ejemplo, tengo mi psicóloga, que es con la que trato de desconectar todo, de llevarlo mucho mejor, así que con ella es la que más trabajo. Me intriga saber qué herramientas te da la psicóloga como para trabajar y poder vivir con esa presión sin que esa presión te coma, porque la adrenalina es mucha, son muy fuertes. Los sentimientos que pasan son muy fuertes. Y poder manejarlos, para mí, para unos pocos elegidos. Y mirá, yo pongo el punto y la base de que hay que trabajar mucho en lo personal. Porque si vos ves después lo que vos mostrás en la cancha, es más o menos lo que vos haces en tu vida personal, ¿no? Si bien, obviamente, en mi vida personal no soy así de agresivo, no soy así de pelearme con... ¿En carnicero? Claro, entendés. Pero sí, sin duda, de que tener un psicólogo, de hacer terapia es fundamental para tener la mente, las cosas bien claras, de poder transmitir lo mejor y, bueno, y eso le hace también bien a uno, ¿no? Ah, ¿sentís que te cambió? Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda que sí. ¿Sentís que tenés mentalidad ganadora? Sí. ¿En qué lo ves? En los duelos, en que no doy ninguna pelota por perdida, en que quiero ganar siempre. En mi actitud, en mi pasión por lo que hago, en el amor que le doy también a esta profesión, en todo. ¿Sentiste miedo en algún momento del Mundial? Sí. Sí, sí, obvio. Especialmente en la final. En la final, cuando nos empatan, el 2-2 fue terrible. Fue terrible, pero también yo tenía mucha confianza, o sea, pero todos estábamos así, ¿entendés? Todos estábamos con mucha confianza de que la podíamos ganar. ¡Gol de Messi! ¡Va a ser gol de Argentina! ¡Va a ser gol de Argentina! ¡Va a ser gol de Messi! Pero, viste, te meten el 2-2 y todo podía pasar. Creo que fuimos muy justos ganadores y la merecíamos sin duda a esta Copa del Mundo. Y sí, sí, uno siente miedo. ¿Y cómo describirías esa sensación? Y el miedo a perder, a fallar. Ese miedo. Pero también está la confianza que creo que es más fuerte que el miedo. Mirar al costo y ver a Leo. ¿Cómo juega? Porque también hay algo que creo que pasaba mucho de ustedes, que era querer jugar, querer ganar por él también. Y de repente que las cosas se compliquen y mirar al lado y verlo, y verlo seguir luchando. ¿Cómo juega eso? Nosotros tratamos de que nos juegue mucho a favor, Leo. Que nos juegue mucho a favor. Y es lo que nos da la motivación, es lo que nos da la fuerza, es lo que nos dice... No nos demos por vencidos nunca. Temos con la confianza y ver a Leo ahí al lado, por él lo vamos a matar. Como le dije una vez, por él lo vamos a hacer todo. ¿Se lo dijiste a él? No, no se lo dije, pero no hace falta. Él sabe que vamos a dar siempre todo por él. ¿Qué sentimiento fuerte para él debe ser también? Eso de sentir que su equipo quiere ganar en gran parte por él también, por su historia, por lo que ustedes vivieron cuando eran chicos, también teniéndolo como referente. Qué fuerte debe ser para él. ¿Crees que lo sabe? Leo sabe todo. Leo sabe todo. Pero ponete a pensar también que la mayoría de los chicos que hoy estamos ahí, lo hemos visto también sufrir mucho. A él, a Ota, a Fide, al Kun en su momento cuando estaba con nosotros. Y es como que nosotros también, yo creo, ¿no? Llegamos a la selección también con un poquito de esa carga. Es decir, esto hay que cambiarlo. Esto no puede ser que nos pase. Tenemos que tener mejor conexión con la gente, la gente tiene que estar más conectada con nosotros. Y entonces cambiamos todo, pero no solamente los jugadores. Yo siempre pongo énfasis en lo que es lo utilero, cosas que no se ven, que no enfocan las cámaras, que son muy importantes. Que ellos hacen un trabajo impresionante. La gente en la cocina, que nos dan con la mejor energía la comida para que nosotros nos alimentemos de la mejor manera. El área médica, que nos cuidan como si fuéramos unos niños. ¿Entendés? Hay mucha gente que realmente quiere a la selección. Y hoy se ve todo. Que lo hacemos más por la gloria, por la felicidad de la gente. ¿Sabés qué, Scaloni? Scaloni, el día antes de la final, había una conferencia de prensa y me acuerdo que le pregunté qué le diría a los jugadores. Yo te quiero preguntar qué te gustaría decirle a tus jugadores. Ya termina el mundial, se viene la final. Y se largó a llorar, en definitiva, porque dice agradecerle porque lo dejaron todo. Agradecerle. Sí, es que no hay otra palabra. Yo creo que cualquier argentino diría lo mismo. Y yo ya me emociono. Porque han dado todo, sinceramente. Todos, no se quedaron con nada dentro. Y ojalá, todavía no se sabía el resultado, ojalá lo puedan coronar. Pero igual, agradecerles por todo lo que dieron. Y sé que esa charla antes del partido también fue muy emotiva. Que no pudo terminar de hablar. Bueno, Leo es una persona muy emocional, que me encanta porque sin duda que transmite mucho amor, mucha pasión. Y es algo que también es un líder para nosotros. Scaloni es un gran líder en lo que conlleva esta selección. Y realmente se merece todos los elogios porque es una persona muy humilde. Es una persona que no quieren también que lo elogien mucho, que lo halaguen mucho. Claro, sí. Él dice que su vida sigue normal. Sí, sí, que su vida sigue normal. Pero sin duda que él siempre lo nombra todo a Samuel, a Ratón Ayala, a Matías Mana, a Aymar, que es una persona que sabe muchísimo y que sabe los momentos, sabe cuándo hablar. Que sin duda esa charla también ante la final nos transmitieron algo de buenas energías, no pesadez, no de que vamos a bajar una final, de que evite esa presión. No, ellos están todo el tiempo descontracturando todo y eso es genial. ¿Qué recuerdos te llevas de esa última charla? ¿Y vos también? Porque digo, Scaloni se puso a llorar. En parte del cuerpo técnico también, muy sensibilizado. ¿Vos también estaban todos llorando? ¿Vos también? No, no, no estábamos llorando, pero sí estábamos muy emocionados. O sea, estábamos con esa euforia también, viste, de que íbamos a jugar en una final del mundo. Estábamos siendo conscientes de que íbamos a ir a jugar en una final del mundo. Pero sí, fue un momento que va a quedar y la verdad que fue muy lindo. ¿Te acordás de ese pensamiento? Yo creo que se te pone la mente en blanco, no sé, decime vos. ¿Cuándo va a patear Montiel? ¿Sabías que cuando se metía, terminaba la serie? Había muchos que estaban preguntando. ¿Termina? ¿No termina? Nada, sí, yo sabía que si hacía, éramos campeones del mundo. Y le tenía mucha confianza a Montiel. La verdad, le tenía mucha fe. Me había olvidado cuando terminó el partido y él sentía culpa. Yo lo veo y me dice, no, ¿cómo voy a hacer ese penal? No sé qué. Y me acuerdo que con la mayoría de los chicos lo abrazamos. Y le dijimos, dale que ahora te va a tocar patear y lo vas a revertir. Y justo le queda el último penal, lo hace y el fútbol cambia totalmente en un segundo. Justicia de vida. Sin duda. Ahora, qué importante también la hermandad, ¿no? Me parece, el otro día le preguntaba a Cuti Romero que tiene este equipo y me decía eso, hermandad. Y el otro día también con un colega del extranjero me decía, hay muchas selecciones que son buenos equipos, Argentina familia. ¿Lo sentís así? Sí, somos una familia. Somos una familia que es un amor muy leal, muy sincero, muy real. Que sale todo pura y exclusivamente del corazón, no es algo forzado. Cuando vos logras tener esa conexión con tu compañero y con toda la gente ahí, pasan estas grandes cosas y se abren muchas puertas. Magia. Sin duda. Una cosa más que es un recuerdo que compartimos, pero porque te vi y te tuve al lado cuando estabas muy, muy emocionado después de los cuartos de final contra Países Bajos. Estoy muy, muy feliz. ¿Te habrán ayudado hoy también? Estaban acá conmigo, estaban acá conmigo, no solamente ellos, sino cada uno de los familiares de cada jugador. La verdad que fue terrible esto, es increíble. Y te digo, me partió el alma verte así, tan angustiado, pero angustiado para bien, era una felicidad atrás de todo eso, de todo ese llanto, que era como una necesidad de que tus abuelos vean eso, vean lo que te estaba pasando. Sí, a ver, fue un momento muy emotivo, sí, justamente lo compartimos esa vez. ¿Qué sentiste en el momento que el autónomo metió el penal? Un alivio enorme, un alivio enorme porque no merecíamos terminar así, no merecíamos terminar así, fuimos mejores que ellos. Lo que pasa es que como futbolistas, a veces nuestra mentalidad es aguantar todo, a veces no contamos nuestro problema a los demás, no lo compartimos, más en un mundial, lo único que querés es que todo sea positivo, menos traer cosas. Pero bueno, con las personas que más hablo, con el Kuti, con Molina, que estamos ahí juntos, y ellos sabían muy bien lo que me había pasado, de que se me habían ido mis dos abuelos, y fue algo como que ni te lo podías sacar y ahí se te junta todo. El apoyo de toda la gente, la verdad que es increíble y bueno, estamos muy agradecidos. ¿Sabes cómo está Argentina? Argentina está en llamas. Seguro, seguro, nosotros estamos igual. Contra Holanda que no habían empatado, inmerecidamente ganar el partido. Ay, fue un momento lindo, porque también eso no es debilidad, sino que es fortaleza, tratar de, bueno, no traté, sino que fue algo que salió, que salió, sí, salió. Y bueno, estuve por suerte ahí, una buena periodista. Una buena contención, y a Alexis también te contuvo. Sí, a Alexis, un abrazo también, muy agradecido. ¿Qué eran tus abuelos para vos? Dos grandes amigos, dos grandes amigos que me contaban toda su vida, yo le contaba todo, mate, charlas, apreciar cada segundo de la vida, no tener rencor por nadie, no tenerle odio a nadie, dar amor, todo, sin duda que son dos personas que la quiero abrazar todos los días de mi vida, pero, pero bueno, es fuerte, ¿no? Pero sin duda que la siento conmigo. Están y estuvieron, ¿sabes? Los felices que deben haber sido, ¿no? Viviéndote campeón del mundo. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí, y lo siento así. Ellos no están cuando uno se olvida, y yo no me olvido ni un segundo de ellos, así que están siempre acá conmigo, en mi corazón. La cantidad de veces que lo ves a pensar en esa final contra Francia, mirá, al cielo, algo, ¿no? Sí, sin duda que sí, aparte estaba mi mamá en la tribuna, y bueno, por suerte me pude dar un abrazo con ella, y lo pudimos sentir con nosotros. ¡Alecín! 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 ¡Alecín referente argentino. Te cambio de tema si salimos de lo emocional. Hay referentes argentinos que le preguntaron a ustedes. Referentes me refiero a gente muy conocida. Por ejemplo, te pude llegar a preguntar, vos elegís quién. Facundo Campasso, Sacheri, Mie Granados, Franchela, te puedo hacer una pregunta, Santi Maratea, Maravilla Martínez o Diego Torres. ¿Quién cree que te pregunte? Vamos por... Podría elegir a todo, pero a ver, vamos a Maravilla. ¿A Maravilla Martínez? A ver, te dice Maravilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Soy Maravilla Martínez, soy Sergio Martínez. Y primero, antes que nada, quisiera darte las gracias en nombre de muchos, muchísimos millones de argentinos, muchísimos millones de seres humanos de este planeta que, no solo argentinos, alentamos por este grandísimo triunfo que nos brindaron. Te quiero preguntar a vos, che, cuando jugás al truco, ¿quién es el compañero más fácil para mentirle? Si me contás eso, estaría buenísimo. Te mando un abrazo. Abrazo y felicitaciones de corazón. Te quiero un montón. Somos muchos millones, lo que te queremos a vos y a todos tus compañeros. Ahí está, Maravilla Martínez. Qué era. Bueno, nada, primero que nada decirle y agradecerle también por sus enormes palabras. Sin duda que las recibimos con mucho amor y la verdad que es muy lindo también ver lo que la causa en ellos. Y con respecto al truco, y hay varios, hay varios. ¿Vos sos dupla con? Yo juego con el Kuti y Molly. ¿Con los dos? Sí. ¿Tus hermano? La bandita ahí. ¿San? Sí. ¿Separable? Este, ¿a quién es más fácil? ¿La pareja más débil? Vamos a poner al Divo. ¿El Divo? Sí, vamos a poner al Divo. El Divo habla mucho este, pero es muy fácil. Ay, pero es fácil. Sí, vamos a matarlo esta vez al Divo. Bien. Vamos a ponerle al Divo. Me gusta esa respuesta. ¿Y esta selección por qué fue campeona del mundo? ¿Qué valor tuvo? Fue campeona del mundo porque sabíamos lo que queríamos, sabíamos muy claro el objetivo. Porque tuvimos la humildad necesaria de aceptar la derrota. Tuvimos mucho respeto también, aunque se vio por ahí cosas que nada que ver, que lo sacaron totalmente de contexto. Siempre respetamos al rival. Porque tuvimos esa mentalidad, porque tuvimos ese hambre, porque tuvimos ese barrio en el Mundial. Porque sacamos a nuestro niño a jugar en el Mundial también, porque nos divertimos en el Mundial. Y tuvimos, yo digo que, porque observaba mucho de que teníamos una energía que no era normal. O sea, los rivales terminaban acalambrados. Nosotros seguíamos, queríamos seguir jugando. Y creo que, que estaba toda la gente en el estadio. Aquel niño que estaba en su ciudad, en su pueblo, transmitiéndonos esa energía, jugando con nosotros. Porque estaba ese amigo, porque estaba esa novia, porque estaba ese hijo, porque estaba ese abuelo. Estaban todos con nosotros. Y cuando vos juntás todas esas energías, la verdad que se hace difícil que te ganen. Y nosotros pudimos juntar todo y pudimos ir hacia ese objetivo. Bueno, gracias, Licha. La verdad, muy emocionante. No lo viste, me terminé haciendo llenar. De verdad, si lo sintieron así, para mí fue así también. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la noticia y por la chata. Gracias a vos. Un abrazo. Gracias, campeón de mundo. Un placer. Un placer. Uno de los destinos que más disfrutamos en este viaje fue Sevilla. En esa ciudad hermosa del sur de España, viven varios campeones del mundo. Germán Pesela es uno de ellos. ¿Puedo ver la de la final? Apa, mirá. No, igual esa, desde que llegué del mundial, quedó, la tuve bien guardadita y la acomodé en este armario recién hace un par de días. En este proceso nosotros aprendimos a disfrutar de estar juntos, aprendimos a disfrutar de ponerte la camiseta de sección y jugar un partido con toda la responsabilidad que conlleva, pero sobre todo por las relaciones que hemos creado entre nosotros y que se han dado naturalmente.